Sin importar si solo serán unas cuadras a un largo viaje, la mejor manera de proteger a su hijo es usar una silla de automóvil, pero es fundamental que la use correctamente. Escoja una silla adecuada a su vehículo y a la edad, el peso y la altura de su hijo. Siga las instrucciones de instalación. Siempre debe colocarla en el asiento trasero. Puede buscar ayuda en una estación de inspección de sillas de automóvil. Los recién nacidos y los bebés deben usar una silla de seguridad para bebés. Estas sillas se instalan mirando hacia atrás. Estas sillas protegen la cabeza, el cuello y el torso del bebé en un accidente. No coloque espejos, juguetes colgantes ni otras cosas que puedan soltarse y lastimar a su bebé. Las sillas para bebés también sirven para transportar al bebé, pero no deben usarse para dormir o alimentar al bebé. Los bebés que superan los límites de altura y peso de las sillas deben pasar a sillas convertibles. Las sillas convertibles también se pueden usar desde el nacimiento. El niño debe ir mirando hacia atrás hasta que alcance los límites de peso y altura de esta posición. Está bien que lleve las piernas flexionadas o que los pies toquen el asiento. Cuando crezca, gire la silla para que mire hacia adelante. Las correas de los asientos que miran hacia atrás siempre deben estar en los hombros o apenas por debajo. Las correas de los asientos que miran hacia adelante siempre deben estar en los hombros o apenas por encima. El broche del pecho que sujeta las correas debe estar a la altura de las axilas. Las correas deben quedar ajustadas. Si puede pellizcar una correa entre los dedos, está floja. Las correas deben estar siempre planas. Antes de sujetar a su hijo, quítele el abrigo o la manta y cubra al niño después de ajustar las correas. Lo más seguro es que los niños continúen usando una silla hasta que lleguen al límite de altura o peso. Después deben usar un elevador de asiento. Lleve al niño en el elevador de asiento hasta que el cinturón de tres puntos lo sujete correctamente. La correa del hombro debe pasar por la mitad del pecho y los hombros, no por el cuello. La correa de la cintura debe pasar por la cadera, no por el abdomen. Su hijo podrá usar el cinturón cuando mida cuatro pies y nueve pulgadas. Esto suele ser entre los ocho y doce años. Los niños deben ir en el asiento trasero, hasta los trece años como mínimo. Si tiene un accidente, probablemente tendrá que cambiar la silla. Aunque se vea bien, puede tener problemas ocultos. Debe registrar las sillas nuevas para saber si se retiran del mercado. Las sillas de automóvil tienen vencimiento. Revise la suya para ver hasta cuándo la puede usar. No acepte sillas usadas. Tal vez no sepa si está vencida, fue retirada del mercado o estuvo en un accidente. Siga las pautas para mantener a los niños seguros en cada etapa. Y deles el ejemplo. Use siempre el cinturón de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!